Buenas tardes, estamos aquí con Alan Fred, que es de la Universidad de Puerto Rico en Bayamont, para hablar de su experiencia en NACIG, que es la Escuela de Norteamérica en Gobernanza de Internet, y también su experiencia en el programa NextGen de ICANN61. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes. ¿Cómo te preparó NACIG para lo que viviste aquí en ICANN61? Bueno, pues me preparó grandemente, ya que todos los speakers que trajeron tienen un gran conocimiento en esta área del Internet Governance, de la política de Internet, y aquí, especialmente aquí en Puerto Rico, no se le da mucha área de énfasis a lo que son las políticas de Internet y el efecto que pueden tener en nuestra vida. Y el hecho de que vengan a estas escuelas aquí en Puerto Rico y aquí en Norteamérica a darnos ese conocimiento de cómo nosotros como estudiantes, como profesionales, podemos tener un impacto en lo que son las políticas de Internet al nivel de nuestra región, es de gran beneficio para nosotros y me ayudó grandemente a obtener un mejor desempeño en lo que es ICANN61. Buenísimo. ¿Y qué fue lo más sorprendente que aprendiste sobre la gobernanza de Internet? Mira, de verdad, lo más que me impactó fue cuando vino uno de los speakers y nos dejó saber que mi alma mater, la Universidad de Puerto Rico, fue la primera conexión de Internet, tuvo la primera conexión de Internet en Puerto Rico como tal. Y eso tuvo como que... Ese fue el dato más sorprendente. Sí, el más sorprendente que tuvo. Y sobre el programa o tema de la agenda de NACIC, ¿qué fue lo que más te interesó? El tema que más me interesó es el Cyberspace Governance, ya que en un futuro espero dedicarme a este campo y hacer estudios grados en lo que es el Cyber Security y poder tener un gran impacto en lo que son estos foros como ICANN y IGF, que es Internet Governance Forum, y tener un gran impacto en lo que es la comunidad regional y mundial. Muy bien. ¿Y qué me puedes contar sobre tu experiencia en el programa NextGen? Mira, el programa de NextGen yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es un programa que realmente tiene un gran impacto en tu vida. No vas a ver lo que es el Internet de la misma manera y vas a tener la oportunidad de conocer a tantos líderes alrededor del mundo y hacer tantas amistades de lo que son diferentes países como Brasil, Hungaria, Puerto Rico, de cualquier país. Ahora mismo aquí en ICANN-61 hay representación de más de 140 países. Y nada más en el programa de NextGen, habemos 15 estudiantes seleccionados de toda la región de Norteamérica y hay personas de Brasil, personas de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico. Y es una experiencia multicultural que de verdad es enriquecedora. Bueno, muchísimas gracias Almi. Espero seguir viéndote en estos ámbitos. Gracias a ti.